Bueno amigos, ahí en el estudio, saludos a toda la familia que sigue de manera puntual la transmisión de la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco. Nos encontramos con la licenciada Noris Narváez, quien es secretaria ejecutiva del Voluntariado del DIF Tabasco. Y bueno, está al frente también de este centro de acopio, aquí en el Salón Alas, en un punto muy conocido en la ciudad de Biermosa, cerca del velódromo de la Deportiva. Y en estos momentos, pues queremos rehacer la invitación a toda la ciudadanía que se encuentra con las posibilidades de poder ayudar a las personas que están en tema de abnegaciones por las lluvias y por las inundaciones, pues que lo hagan, que lo sigan haciendo. Nos gustaría de entrada agradecerle la verdad la entrevista, licenciada, y bueno, pues qué mejor que usted para hacer la invitación a la gente para que sigan donando lo que se necesita y qué se necesita. Buenos días, muchas gracias por el apoyo de la entrevista para darle difusión, que tenemos aquí un centro de acopio, donde estamos apoyando a la gente que está en albergues, también a las que están en sus casas, que no pudieron salir o por temor a que le lleven las pocas pertenencias que les quedan y se quedan a orillas de las carreteras, en los templos o en los refugios improvisados. Este, ahí llega nuestro apoyo a como va entrando, como fluye los apoyos, los donativos salen, los canalizamos. El llamado es a la, y agradecer a la ciudadanía que nos ha apoyado y a los que nos siguen apoyando, y de antemano también a los que sé que su generoso corazón en eso, que están en condiciones ahorita de poder dar. Recibimos ropa, ropa en buen estado. En buen estado quiere decir que esté limpia, lista para usarse, porque nuestros hermanos tabasqueños, los que han perdido todo en estas anegaciones, salen con la de encima o lo poco que pudieron rescatar está mojado, entonces no tienen manera de cómo limpiar su ropa, cómo asearla. Y nosotros, el propósito es entregarle paquetes de ropa ya clasificada para que la usen. Necesitamos, bueno, nos solicitan ellos pañales, pañales desechables para niños de todas las etapas y pañales para adultos igual de todas las tallas. Alimentos no perecederos, enlatados, enlatados y nos están pidiendo, ahora hemos estado detectando comida instantánea. Precisamente para esas personas que no tienen manera de cocinar o no tienen los medios y una comida instantánea les satisface y es algo pronto que ellos pueden tener a la mano. Agua, agua embotellada también nos solicitan mucho porque, bueno, con todas estas anegaciones la ciudad se queda sin agua potable y es lo que nos están solicitando mayormente. O sea, se requiere de todo, pero lo más solicitado en estos momentos es eso. Los puntos, los lugares a donde está llegando este apoyo, ya nos dijo usted que son los diferentes albergues en algunos puntos aquí de la ciudad y del municipio del centro. Han también apoyado algunos otros municipios, sabemos, bueno, de la situación de nuestros paisanos de Macuspana y en general. Bueno, sí, nuestra presidenta del DIF se ha puesto en contacto con las presidentas de DIF municipales y para hacerles fluir el apoyo, la ayuda ayer se empezó. Ayer empezamos con Jalpa de Méndez, se mandaron muchos kilos de ropa y también de alimentos a través de, también nos apoya Protección Civil para canalizar los apoyos. Eso no, aquí es el centro de acopio de DIF estatal. No es exclusivo para centro, es para todo el estado, para los municipios que más han sufrido estas inundaciones. Entonces, para allá se va también el apoyo. O sea, aquí se recauda para todos. Bueno, le agradecemos de nueva cuenta, licenciada, por todas sus atenciones. Y bueno, el trabajo que ustedes están viendo que, pues, están realizando no para. Aquí sabemos que muchos, bueno, estamos ahorita en el trabajo, pero al rato tenemos tal vez un ratito de tiempo para hacer, pues, ir y comprar una despensa, traerla o lo que esté a su alcance, la verdad. Lo que sí me gustaría mucho puntualizar en el tema de lo que comentó usted, lo de la ropa, que sí, tratemos de que esté en buen estado, tratemos de apoyar, digamos, así a las personas que lo necesitan en estos momentos, pero, pues, dignificar, ¿no? Como usted, me gustó mucho esa palabra que utilizó, porque sí se encuentran ellos en un problema ahorita, en un estado en el cual, pues, acabas de perder, vaya, lo poco mucho que tiene uno. Y cuando te dicen Protección Civil Salte o el Ejército Salte, pues, te tienes que salir con lo que traigas, pero sí tratar de que las donaciones sean, pues, ropita, cosas que estén en buenas condiciones. Pongámonos un poquito en el zapato de nuestro prójimo y van a ver que van a elegir lo que mejor tengan ustedes ahí en su guardarropa. Le agradecemos la verdad de nueva cuenta. Nosotros regresamos al estudio y, bueno, ya saben, aquí el Salón Alas, por parte del voluntariado del DIF Tabasco, está haciendo una labor extenuante para que todo esto llegue lo más pronto posible a las personas que más lo necesitan. Las imágenes de mi compañero Jesús Díaz, informando para este día, Damián Carvalho, y regresamos al estudio.